Así fue la congestión vivida por conductores al lado y lado del puente de Juanchito, luego del cierre total de la vía, desde ayer a las 11 de la noche y hoy sábado hasta las 6 de la mañana. La noche desafortunadamente todo el cierre lo teníamos, personas que pronto por su querer llegar a sus casas se llevaron toda la señalización por delante, interrumpiendo pues la obra. Muchos criticaron la larga espera ante la necesidad de llegar prontamente a su destino. Nos dicen que a la recta Palmira y nosotros que trabajamos entonces el horario ya nos cumple y ¿qué hacemos? Luego de la apertura de la vía en un solo carril, para evitar traumatismos, empezó a intercalarse el paso de vehículos cada 10 minutos. ¿Mucho trancón ahí de aquí hacia allá? Sí, siempre, por ahí unos 3 o 4 kilómetros. Los motociclistas decidieron no esperar y vehículo en mano, pasaron por el andén junto a los peatones. Trabajo en la ciudad de Jumbo, tengo que irme antes de las 8 de la mañana antes de que sea en el puente, entonces todo se complica más. Están demorando mucho, compa, llegan como 10 para hacer, para tapar un hueco y no han fundido eso. El próximo jueves 23 de abril, el puente será nuevamente cerrado en las horas de la noche, mientras que los arreglos durarán hasta el domingo 26 de abril. Gracias.